O sea, me da un perro al apuntado. No, 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 no. Ahora, ahora, ahora. Otro, otro. ¡Kore, que se caen los perros! ¿Y los perros se caen los perros? Sí. No, hay una que esté para ahí. Ya se han caído estos perros, ¡corre! ¿Cómo se ha sueno bien? Madre mía, madre mía ¡Madre mía! Vaya estropice que está aquí al verano, tío ¡Madre mía! ¡No te caes, no te caes, no te caes! ¡A tomar por culo!